¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¡Feliz día de la independencia! Mi nombre es Mauricio y soy un modelista aficionado, fabrico mis propios modelos de avión como podrán ver, acá atrás tengo algunos ejemplos y el día de hoy vengo a compartir con ustedes esta experiencia de fabricar modelos y pues el propósito de esto es compartir cómo se construyen, cómo se vuelan, porque considero que es un pasatiempo muy saludable para la mente y para el cuerpo porque ayuda a concentrarse en cosas positivas y creativas y constructivas como es los aviones yo he volado aviones desde hace muchos años, mi familia desde que era muy joven, desde niño ellos eran modelistas también, mi abuelo, mis tíos y me enseñaban a volar sus aviones y yo después un tiempo ya cuando fui adulto ya volví a retomar este hobby los aviones que vamos a construir esta ocasión tienen el tema y la historia de los Estados Unidos tenemos dos modelos que quiero compartir y construir con ustedes el primero que vamos a construir es un modelo del famoso Mustang P-51 este avión es muy famoso durante la segunda guerra mundial, fue un avión de pelea y sirvió en varios escenarios de la guerra mundial como fue Europa y Estados Unidos es un avión que era muy bello y muy veloz y el siguiente avión que quiero compartir es uno más moderno que es un jet F-16 que fue construido en la década de los 70s como un avión de combate durante la guerra fría pero más que nada son aviones que representan el espíritu de emprendimiento y dedicación del pueblo americano además son íconos de la aviación mundial pues sin más preámbulo vamos a ver cuáles son nuestros materiales para construir estos fabulosos modelos y vamos a ir a volarlos después de que los terminemos acompáñenme ok, el primer paso que vamos a hacer es imprimir los planos que tenemos la liga que vamos a compartir los vamos a pegar con un poco de cinta después los vamos a poner encima del cartón pluma con un poco de cinta como lo estamos viendo para fijarlo después con mucho cuidado con nuestro cúter empezamos a cortar sobre las líneas rojas únicamente hay que tener mucho cuidado con los dedos a la hora de cortar para las superficies o las líneas rectas podemos auxiliarnos con una regla de metal para que los cortes sean más rápidos y más rectos una vez cortados nos cercioramos de que no haya áreas que hayan faltado de cortar para esto a veces es necesario cortar del otro lado de la lámina y una vez hecho las partes del avión son fáciles de desprender una vez que tenemos nuestras piezas listas las juntamos para verlas y ahora vamos a cortar los bordes de ataque de las superficies de las alas para eso tenemos en el patrón impreso unas áreas rayadas que nos indican en donde tenemos que desprender el papel para poderlo desprender solamente tenemos que cortarlo levemente no hasta el fondo para poder quitar la superficie del papel de la lámina de cartón pluma una vez que repomemos el papel tomamos nuestra lija y empezamos a generar un biselado con la lija de esta manera todos los bordes de las alas quedaran más aerodinámicos y nuestro avión volará mejor hacemos lo mismo para los dos lados de los estabilizadores horizontales tomamos la parte del timón y cortamos y lijamos de la misma manera para generar los bordes de ataque y bordes de salida una vez que hemos terminado con el lijado procedemos con el pegado tomamos nuestro pegamento yo estoy usando el hot glue o lo que es el silicón para unirlos pero se puede usar cualquier tipo de pegamento tomamos un pedazo de brocheta para hacer el gancho para la liga la cortamos y la pegamos la parte inferior del fuselaje pegamos la parte inferior del fuselaje con el pegamento y el siguiente paso es poner las monedas de un centavo para poder poner el centro de gravedad del avión cortamos levemente la parte de los estabilizadores para doblarlos y que quede más a escala como el F-16 verdadero y una vez terminado estos pasos queda listo y ahora vamos a empezar con el pintado hacemos con un lápiz vamos a pintar las líneas del camuflaje después tomamos el plumón negro y empezamos a pintar las partes que hemos elegido para hacer la parte negra del camuflaje yo he elegido el camuflaje del ártico para mi F-16 empezamos con una primera capa de color y después volvemos a poner otra capa sobre la misma para que se vaya acumulando y quede un color sólido luego tomamos nuestro plumón gris y empezamos a poner el camuflaje de color gris del avión llenamos de color todas las partes del avión que previamente marcamos con el lápiz marcamos las áreas que podrían ser los paneles del avión o las superficies como los alerones y los flaps luego empezamos a pintar la cabina pintamos la parte de los estabilizadores en el área designada para hacer el motor y la parte negra del camuflaje seguimos detallando los paneles del avión para darle más realismo y detalles a escala pintamos por último el piloto y algunos detalles y empezamos con la parte de abajo y listo final de la pintura del F-16 ahora vamos a empezar con nuestro P-51 imprimimos las hojas que tenemos para descargar y pegamos las hojas del plano con cinta adhesiva y después seguimos pegándolo a nuestra lámina pluma con la cinta de modo de que podamos cortar con una regla de metal con mucho cuidado empezamos a cortar con el cúter la parte de las alas después empezamos a cortar lo que sería nuestra guía para el hiedro y el fuselaje cortamos los agujeros donde van a ir las alas y los estabilizadores y por último donde va a ir el gancho para las ligas de la catapulta cortamos por último la parte del estabilizador horizontal ahora vamos a cortar las tapas del motor una vez que tenemos todas nuestras piezas las juntamos y procedemos para cortar los bordes de ataque y de salida de las alas para que sean más aerodinámicos para esto usamos la guía de líneas rayadas que tenemos en nuestro plano y removemos el papel de esa zona que acabamos de marcar una vez removido el papel tomamos nuestra lija y comenzamos a lijar los biseles de los bordes de ataque y de salida del ala para lograr una mejor una mejor aerodinámica una vez lijadas las partes procedemos al pegado y con nuestra guía del hiedro podemos ver el ángulo de inclinación de las alas como lo podemos ver y esto nos va a permitir que las alas tengan su inclinación de hiedro una vez pegadas las alas procedemos a pegar el estabilizador horizontal al fuselaje después pegamos las alas podemos utilizar lo que es el silicón caliente o podemos utilizar cualquier otro tipo de pegamento ahora vamos a cortar la brocheta para poder tener el gancho para las ligas de la catapulta en la parte inferior después vamos a marcar nuestro centro de gravedad para poder colocar y medir con las monedas en la parte de la nariz pegamos las monedas para poder medir donde vamos a hacer nuestro centro de gravedad ahora por último pegamos las tapas y listo ok ahora que ya tenemos pegado y armado nuestro avión vamos a proceder a la pintura tomamos nuestros pulmones y empezamos a hacer unas marcas para donde va a ir los colores comenzamos con el gris a marcar la parte que sería metal de nuestro p51 a un lado tenemos nuestro modelo de copia como guía comenzamos con un azul muy tenue y poco a poco con más capas de pintura vamos a generar las sombras y los acabados podemos utilizar otro color más oscuro para generar más profundidad y más perspectiva en los tonos y también para generar las marcas de lo que serían las láminas o los paneles proseguimos con el color gris a pintar el área del metal o aluminio para darle más realismo a nuestro modelo una vez terminado nuestro fuselaje vamos a proceder a pintar lo que serían los detalles del ala a continuación empezamos con una capa tenue y poco a poco con más pintura y con marcas en lugares específicos creamos las líneas de paneles y la profundidad y las sombras del modelo seguimos retocando los bordes para generar más perspectiva y más detalles de brillo y sombras sobre las alas y sobre el fuselaje proseguimos con la ala del lado izquierdo empezamos con una capa muy tenue y poco a poco vamos creando más concentración de color para generar esos detalles de luces y sombras que son los paneles y las líneas de los paneles se puede utilizar cualquier tipo de pintura pero utilizamos los plumones porque añaden muy poco peso al avión y eso le permite volar mejor continuamos pintando el fuselaje ahora del otro lado y podemos ver cómo generamos capas de color azul para generar los brillos y las sombras de los materiales y de los paneles ahora vamos a pintar lo que es la cabina seguimos dando detalles de paneles a las alas para mayor detalle de escala ahora pintamos lo que es el piloto dentro de la cabina muy bien pues ahora ya terminamos la pintura de nuestros aviones y ya tenemos dos aviones listos para volar ahora vamos a ir a nuestro campo de vuelo para probarlos ok hicimos esta catapulta que es una pluma y dos ligas unidas con un nudo vamos a tomar nuestro modelo que acabamos de hacer y en el gancho que pusimos con la con la brocheta lo vamos a fijar de esta manera y apuntamos hacia el horizonte extendemos la liga y dejamos ir y el avión vuela de la siguiente manera ahora para nuestro F16 hacemos lo mismo tomamos nuestra catapulta lo ponemos en el gancho de la brocheta de madera y empezamos a extender nuestra liga esta la podemos hacer hacia el horizonte de la misma manera y soltamos y ese es el proceso para disparar y volar nuestros aviones pues bien amigos estamos de regreso ya pudimos disfrutar de un fabuloso vuelo y considero que es una actividad relajante que se puede disfrutar con amigos con familiares y ayuda a uno a crear unas fabulosas obras de arte como son estos modelos de avión quiero agradecer a Atlantic Center for the Arts por darnos esta oportunidad de participar y de compartir con todos ustedes esta arte yo la considero un arte que es la aviación y la construcción de modelos escala bueno pues les deseo muy felices vuelos y hasta pronto